En esta receta para estas empanadas vamos a estar necesitando dos tazas de harina todo propósito yo ya las cerní previamente, siempre me gusta cernir la harina vamos a necesitar también unas dos cucharas de polvo de hornear una cucharadita de sal pequeña, una cucharadita de azúcar estos son todos los ingredientes en polvo, ingredientes sólidos como pueden ver ahí yo ya los mezclé, hice un hoyito ahí en la mitad vamos a necesitar también mantequilla, aquí están tres tablespoons de mantequilla esta de aquí ya viene, una, dos, tres, viene ya lista y vamos a necesitar para mezclar agua mineral, todos los ingredientes tienen que estar fríos la mantequilla tiene que estar así dura, no tiene que estar disuelta, nada de eso y el agua mineral como saben pues es el agua que tiene gas y también esta está fría vamos a necesitar para el relleno plátanos de estos plantains que son los plátanos pues estos en Ecuador los comemos también fritos, los comemos asados y en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a cocinar estos plátanos los vamos a cocinar, vamos a ponerlos a hervir en agüita ok, ahora sí lo que primero hago, lo que primero hago yo es poner a la mantequilla y mezclarla se sorprenderán y dirán, no Karen, siempre hemos visto recetas con ingredientes o comúnmente la mantequilla caliente o derretida y todo eso pero esta es una receta que de verdad te va a sorprender como les dije esta es una receta con ingredientes fríos y lo que vamos a hacer es que vamos a deshacer la mantequilla así como ustedes están viendo toma poquito de tiempo y bueno, ahorita pues esto de la cocina es un tiempo para distraernos y todo lo demás vamos a tratar de que en su mayor parte quede esta mantequilla no disuelta pero sí como un poquito como que la deshacemos un poquito ok, cuando ya la tengamos así lo que vamos a hacer es que vamos a estar poniendo de a poquito el agua miren como sale espuma y es por lo que tiene el gas ok, esta fría, fría, fría a mí me gusta irla poniendo de a poquito para ir este viendo cómo va la masa pues se me va demasiado esta tiene, es de 12.5 onzas no sé utilizar toda la botella no la utilizo toda pero vamos a ver aquí cómo nos va en caso de que se nos pase poquito le ponemos más harina no mucha harina por eso me gusta ponerla de a poco estas realmente son una delicia delicia, delicia de empanadas ustedes no lo podrán creer son deliciosas deliciosas bueno, le vamos a poner un poquito más de harina para que ir viendo más o menos cómo va la cosa por aquí ahí está todos los ingredientes se han mezclado y ustedes van viendo miren, todavía se sigue pegando así que vamos a poner otro poquito de harina la cuestión es ir viendo vamos a quitar esto por aquí la cuestión es ir viendo que la masa quede ya no se nos pegue estas ahorita nos salvan nos salvan, nos salvan, nos salvan miren, ahí está ahí está ya la masa no se pega no se pega entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una bombita de la masita ahí y la vamos a dejar reposar alrededor de unos 30 minutos vamos a dejar reposar alrededor de unos 30 minutos la vamos a cubrir con un mante limpio y seco y la vamos a dejar ahí bueno, mientras tanto aquí ya está el agua vamos a poner los plátanos hasta que nosotros mezclemos lo que es nuestra harina con los ingredientes que ya les había mostrado anteriormente estos platanitos ya van a estar listos así que bueno mientras la masita está en proceso de reposo vamos a ya sacar lo que son los plátanos que ya están listos miren, están súper suaves así es como tienen que quedar ya se van dando cuenta porque cuando empiezan a hervir ya empiezan a hervir se empiezan a hacer como transparentes la clave en estos plátanos es para poderlos aplastar súper bien porque los vamos a tener que triturar súper bien este es que estén calientes ok, ahí es más fácil de triturar los plátanos así que bueno y bueno ahora este lo vamos los vamos a aplastar yo utilizo esta cosita de aquí para para aplastar los plátanos como les digo entre más calientes están es más fácil porque cuando ya se enfrían es más difícil aplastar bueno ahora sí ya estamos listas vamos a comenzar voy a poner un poquito de harina aquí en mi en mi sitio de de trabajo donde lo vamos a empezar a hacer al rodillo también me gusta hacer con rodillo no me salen súper súper este redondas pero hacemos lo que lo que podemos ¿verdad? entonces bueno vamos a hacer bolita vamos a agarrar una bolita no tan grande y la vamos a empezar a amasar yo a mí me gustan a mí no me gustan tan gruesas me gustan más delgaditas entonces pues esto es lo que más se demora haciendo la las la forma del empanado ahí entonces la despegamos como está puesto harinita entonces la despegamos ahí agarramos nuestro relleno lo que ustedes pues quieran a la cantidad que ustedes quieran poner de relleno y pongámosle poquito más porque aquí estamos con hambre y cerramos nuestra empanada ahí está ¿sí? miren yo les voy a decir una técnica porque yo sé que muchas suelen doblar las esquinitas pero yo no soy buena con eso así que yo agarro un trinche y lo que hago es hacerle el filo de la empanada miren ¿sí? ahí está eso es todo ahí está miren a mí me queda ahí con la con el trinche y así siento que no se me no se me van a abrir entonces ahí está una empanadita y vamos a seguir haciendo las demás ¿ok? así que bueno continuamos pues bueno vamos a poner un sartén este con suficiente aceite procuren que el aceite no esté tan caliente para que las empanadas pues no se vayan a quemar y se cocinen bien ¿ok? ahí vamos a poner las empanadas y están deliciosas deliciosas por aquí ya tengo unas cuantas ya sacamos unas cuantas por aquí y vamos a seguir haciendo pues este las demás si ustedes no quieren freírlas pueden también hacer las empanadas en el horno pueden hacer toma un poquito más de tiempo pero de todas maneras quedan deliciosas quedan deliciosas miren ahí están y vamos a darlas la vuelta vamos a bajar un poquito más la intensidad de lo que es la fuerza del para que no se quemen y se puedan cocinar por dentro yo no soy tan a mi no me salen tan 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 perfectas yo sé que a ustedes les va a salir súper bien pero en mi caso no mi caso es diferente no me no me funcionan a mi no me salen tenía en Ecuador una maquinita que este las aplastaba y hacían se hacían redonditas y súper bonitas pero como todo me olvidé entonces ahí se quedaron ahí se siguen cociendo se siguen haciendo son deliciosas 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 espero que pues ustedes las puedan hacer en sus casitas las pueden tomar no sé con con leche con su bebida favorita con chocolate con cafecito es una cosa deliciosa mis chicos voy a ver les vamos a parar un poquito estos de aquí para que se cocinen súper bien y listo quitamos el exceso de aceite y las vamos poniendo acá y bueno mis chicas y mis chicos este es el resultado de las empanaditas como pueden ver están deli deliciosas cuéntenme ustedes si las hicieron cómo les quedaron realmente esta receta es buenísima cuéntame si alguna vez viste esta receta con agua mineral mira nada más por dentro cómo se ven están deliciosos 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 y pues bueno como vieron pues las hicimos con aceite así que pues ahí está la clave del sabor así que bueno si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte al canal regálame un like compártelo y déjame tu comentario aquí abajo si es que en tu país también las conocen como empanadas y qué rellenos te gustan yo me despido te quiero muchísimo y nos vemos en mi próximo vídeo besitos bye bye bye